Nosotros, la verdad es que incesantemente de hace dos años y medio estamos trabajando, hemos diagramado muy bien en los 76 municipios trabajos que tienen que ver con la capacitación de los equipos territoriales, locales, cada intendente pudo responder de manera satisfactoria en la conformación de estos equipos y logramos un trabajo conjunto también con la sociedad que hizo que hayamos tenido los resultados que tuvimos. No obstante ello, nos preocupa bastante este año el contexto regional de nuevo, es preocupante a nivel de los países limítrofes como Paraguay y Brasil y obviamente hicimos un pequeño avance en las localidades más representativas como Iguazú, como El Dorado, Puerto Rico, que fue un epicentro en el transcurso de este año donde más casos hubo y posadas en el tema Lira. Con esto pudimos ver que los índices larvarios son muy buenos como para arrancar la temporada, por primera vez logramos tener en posadas índices de inicio de temporada estival menores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud y esto está muy bueno. No obstante, repito, el contexto regional, la climatología con muchas lluvias y calor hacen que sea un año en el que tengamos que prestar especial atención, por eso aprovecho la oportunidad para seguir incentivando a la ciudadanía a que cumpla con su trabajo domiciliario y periodomiciliario porque ahí está el secreto de esta situación epidemiológica. Hay que trabajar para que estos índices no se reviertan. Sí, sí, sí. Tenemos que tener la conciencia social, comunitaria, sanitaria, de que haciendo el trabajo cotidiano de limpieza y desmanezamiento de nuestra casa, de nuestro domicilio, cambiando el agua de los recipientes, esto se va a poder lograr la estabilidad como ya vinimos haciéndolo en los últimos dos años. Cambiéndole de tema, Ministro, consultarle cómo vienen trabajando en el hospital con el tema de la hemofilia. Tengo entendido que es una enfermedad poco frecuente que va tomando cada vez más pacientes. Es una enfermedad poco frecuente, por suerte, es una enfermedad que se conoce bastante desde hace muchos, muchos años. Tenemos una capacitación de nuestro recurso humano que es muy buena y tenemos también la cobertura real y efectiva de lo que significan los hemoderivados que hacen al tratamiento de estos pacientes. Tanto de los periodos de crisis, como cuando tienen que sufrir una cirugía o algún evento traumático, como de su mantenimiento de tratamiento a lo largo de periodos que no tienen intercurrencias. Son pocos los hematólogos en la provincia, por eso es muy importante tener capacitación de las otras especialidades afines, como la clínica médica, como los pacientes que hacen, los médicos que hacen pediatría, por ejemplo. Se está trabajando muy bien la detección y también tienen un fuerte trabajo social porque además de los dosajes en sangre de estos pacientes, tenemos que asegurarles la llegada de los medicamentos, muchos de ellos son del interior más profundo y la provincia está trabajando muy bien. También tengo que resaltar que hay un trabajo de la Nación en cuanto al programa Incluir Salud que asegura la llegada de los hemoderivados, factor 7 y factor 8, a los pacientes que tienen esta cobertura. A los que no la tienen, se las asegura la provincia. Sí, Chao Mosquito es una capacitación que damos en la provincia de Misiones, junto con la ONG Johnson, que hace 3 años viene colaborando con nosotros, con la provincia, en lo que es capacitación, enseñanza, educación, de la importancia que acarrea la prevención y la lucha contra el mosquito Aedes aegyptis. Este mosquito que es transmisor y productor de enfermedades como el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika, que a nosotros Misiones, tantos dolores de cabeza nos ha traído, ya que somos una provincia endémica, una provincia que tiene 90% de sus fronteras con países vecinos hermanos que tienen sobrepoblación del mosquito, ¿no es cierto? Entonces nosotros en ningún momento del año tenemos que bajar los brazos, dejar de pensar en la problemática de este mosquito y actuar en consecuencia y por ende hacer muchas capacitaciones, mucha concientización, sobre todo a facilitadores que reproduzcan estos conceptos, estos conocimientos. Hoy se están capacitando más de 60, 70 personas que después en su club, en su iglesia, en su barrio, en su escuela, van a reproducir estos conocimientos con un material didáctico de primera línea y eso realmente va a hacer impacto en nuestra sociedad misionera para que justamente este mosquito cause el mínimo 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 daño posible.